El alto índice de muertes ocasionadas por el consumo de alcohol en accidentes de tránsito puso en alerta a las autoridades y se implementó el operativo para detectar a personas que manejan en estado de ebriedad. Según el Consejo Nacional contra las Adicciones, el 54% de accidentes de tránsito involucra el consumo de alcohol entre jóvenes de 15 y 19 años. Generalmente se nos citaban el día viernes, sábado, a unos percanzos políticos, como que llevaba alguna cantidad de alcohol en la sangre. Algunos puntos de revisión en el Estado de México se colocan cerca del Distrito Federal, esto con el fin de evitar accidentes y tener vigilada la zona limítrofe. Por recomendaciones que se ha dicho de los mismos organizadores, que nos han sugerido que pongamos el alcoholímetro en todas las áreas, en todos los municipios que rodean al Distrito Federal y que eso nos ha llevado a nosotros a tomar la decisión, en este caso las autoridades, para prevenir los accidentes de tránsito. En el municipio de Tlanepantla, el operativo Maneja tu Vida tiene el fin de inhibir que las personas manejen bajo los influjos del alcohol y crear una cultura de conciencia del consumo responsable. Educar a una población que no consuma alcohol y que no debe manejar tomado, ese es el gran problema que tenemos en nuestro municipio, porque hay gente que viene de Catepec, gente que viene de Atizapán, gente que viene de Naucalpa y los mismos de Tlanepantla, totalmente en estado etílico. Lo que se mide en el alcoholímetro es el etanol, por medio del mecanismo de expiración. Pero uno de los factores, en este caso de prevención, se mide en este caso los accidentes de tránsito, donde se va a ver la mejoría después de seis meses, tal vez ocho meses, en el caso de ver disminuir los accidentes de tránsito y ponen de trastorno a tercero, en este caso accidente que nos vaya a producir muerte. A los infractores no se les trata como delincuentes, se les da un trato amable y cuentan con una zona de reposo donde pueden convivir con sus familiares. Sabemos que, bueno, pues se tomaron algún alcohol, se excedieron del mismo, se les da un trato de respeto y se les trata de la mejor manera tanto a los caballeros como a las damas, es que es conmutable la pena. En el Distrito Federal es una sanción privativa de libertad que no hay otra forma de llevarlo a cabo y en este caso aquí también cumple una parte de tiempo en reposar, en descansar, se le hace una examinación y ya cuando este conductor se siente bien, la parte que le falta por concluir en tiempo lo puede sufragar con un pago en efectivo. Me parece que es muy importante estos operativos porque ayudan a reflexionar a la ciudadanía que deben de preocuparse por los demás, deben de preocuparse por todas aquellas personas que no beben y que a veces en la noche regresan de trabajar, regresan en la noche porque vienen de viaje, regresan de noche y utilizan el transporte público o van caminando y son sujetos que pueden estar en riesgo si una persona viene conduciendo en estado de cuidado. Se aproximan las fiestas decembrinas y es necesario crear una cultura del consumo responsable porque en las manos de quienes manejan está la vida de quienes caminan y transitan por las calles del Estado de México. Gracias por ver el video.